Hasta aquí, hasta hoy, llegó este amor Porque hoy descubrí que no me engañó La vueltita, la vueltita, dale Se acercó en ella, frente ya Seguimos, seguimos, aquí en Sheila Dabas y sus invitados Gracias como siempre a Bordaduría Virgen del Carmen, muchas gracias Sonia Clemente Mesa Un besado gigante, ya lo sabes A todos los vestuarios de centro, norte, sur y oriente Pero bueno, lo encontramos ahí Bordaduría, Virgen del Carmen Fuertes aplausos chicos, por favor Porque hoy estamos fascinados, emocionados De tener la visita de Shirley ¡Wow! ¡Más! ¡Sin lido, sin lido! Como pueden Amiga, así causas siempre alboroto donde te presenta Hasta con los integrantes Hasta con los integrantes ¿Cómo estás mi reina? Bienvenida, ¿qué tal? Gracias Sheila, muchísimas gracias Contentísima de visitar tu exitoso programa Sheila Dabas y sus invitados Aquí por primera vez Se elegir a Shirley Guamá Gracias amiga Ya listo, todo preparado Todo el mundo lo sabe El póker juvenil ancallino, señores Este sábado, este sábado ¿Dónde amiga, por favor? En los portales del Bolivón Más frente a Mega Plaza Cerquita Súper cerca ¿Con quiénes estaremos bailando? Aparte de tu hermosa presencia amiga Estará Alice Lázaro Angie Giraldo Yesenia Sáenz También está Sáximo Sacramento Y muchas otras demás Y por supuesto Se elegir a Shirley Guamá Y sobre todo Con la garantía total Ya tú la conoces John Leida ¿Quién más? John Leida Producciones John Leida Producciones Amiga Aparte del 10 Que estamos pues nosotros Ya esperando Este fiestón maravilloso Con las reinas Ancachinas Se viene también Tu aniversario Coméntanos Así es amigos También los invito Este sábado 17 de febrero En Guara Celebrando mi séptimo Gran aniversario También todos Totalmente quedan Cordialmente invitados Y también los espero Este sábado 10 En los portales del Bolivón Eso Las entradas Hasta las 10 de la noche Solamente Lo decimos en coro 10 soles Nada más Ponte ese aplauso Por ello Por favor Vamos adelantando Con este tema Uff Coriado Amiga Está acá Hasta aquí Así le digo siempre Para los ex Para los Vamos amiga Preséntanos Por favor Amigos Preséntanos Compasate cariño Este bonito éxito Y la voz a tu elegida Hasta aquí Eso Shirley Guamá Aquí soy la dama Y su Invitado Amigos Si te gustó Apúntala Placa Por favor Dale eso Soy solterita Aquí hay yo Se acabaron los momentos En mi pobre corazón Poquitos Nos vamos a guarar Una voz Una voz Llena de juventud Su canto Armoniza y conjuga La perfección Los ritmos Y las melodías Del herpa Shirley 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 Guamá Shirley 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 Yacobá Yacobá Con el arma De Yacobá Es la elegida De tu corazón Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Descubrí Que tú me Engañabas Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Descubrí Que tú me Engañabas Vete con ella Vete ya ¿Qué cosa Quieres aquí? Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay nada De qué hablar Vete con ella Vete ya ¿Qué cosa Buscas de mí? Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay nada De qué hablar Vete con ella Y espero Que seas muy feliz Los elegidos El Perú Los elegidos El Perú Sí o no Elio Minaya La bala Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Descubrí Que tú me Engañabas Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Descubrí Que tú me Engañabas Vete con ella Vete con ella Vete ya ¿Qué cosa Quieres aquí? Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay nada De qué hablar Vete con ella Vete ya ¿Qué cosa Buscas de mí? Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay nada De qué hablar Al fin ya libre Soy solterita Aquí allá Se acabaron Los tormentos De mi noble corazón Al fin ya libre Soy solterita Aquí allá Se acabaron Los tormentos De mi pobre corazón Nos vamos a guarar Edwin Ramírez Para su preciosa Flora Angelina Con mucho aprecio En Chimbote Para la familia Risco Robles Los esposos Firmo E Irma Y sus hijos Máximo Enrique Y Miriam Risco Robles Y la engreída Chelsea Giraldo Esa vueltecita Esa vueltecita Ay, ay, ay Así, así, así Es la magia De su canto Ritmo Y melodía La elegida De tu corazón Y así, no Y Chile Nos unimos Por el bien En el volcón Sí Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Descubrí Que tú me engañabas Con quién Con quién Con quién Y eso me ha tratado Acá Todo guay guay Yo no yo Provecho con mi sobra Provecho con mi sobra Buen dato Buen dato Amiga Muchas gracias Y la invitación Nuevamente por favor Para este sábado El póker juvenil Ancachino Así es amigos Confirmado la presencia De tu auténtica elegida Shirley Bomán Sábado 10 de febrero Nos vamos todos A los portales De Willy Bamba Celebrando por supuesto Un gran evento Un encuentro De la reina Sancachinas Qué bonito Compartir escenario Con mis amigas Colegas Que también pues Hacemos música Al igual Y sobre todo Amiga La serenata Al amor Qué mejor motivo Para todas las parejitas Entrar a 10 soles Y con la garantía De John Leida Producciones Gracias Shirley Gracias Shirley Nos pedimos gracias Elegir a Shirley Bomán Otro tema musical ¿Qué dice? Por la hueva También para los sexos Más cerca Más cerca ¿Cómo, cómo? Por la hueva Ya pues aploró Ay las chicas Gracias 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 Hasta aquí Hasta hoy Oscar Urbano Rubén Guerrero Robert Mina Chan Guamán José Luis Rodríguez John Carlos Super elegidos Del Perú Con la elegida De tu corazón Chirre y Guamán Vete 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 De una vez Ya no te amo Mi amor Vete 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 Por favor Todo se terminó De mi corazón Ya te arranqué De mi mente Ya te borré No insistas En regresar Entiende Por favor De mi corazón Ya te arranqué De mi mente Ya te borré No insistas En regresar Por la hueva Por la hueva Por la hueva Por la hueva Súper Super elegidos Del Perú Vete 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 De una vez Ya no te amo Mi amor Vete 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 Por favor Todo se terminó Todo se terminó De mi corazón Ya te arranqué De mi mente Ya te borré No insistas En regresar Entiende Por favor De mi corazón Ya te arranqué De mi mente Ya te borré No insistas En regresar Por la hueva Es No quiero verte En mi camino Solo te pido Que me olvides Estoy harto Tu ruego Es muy tarde Ya no puedo Perdonarte No quiero verte En mi camino Solo te pido Que me olvides Tu llanto Tu ruego Es muy tarde Ya no puedo Perdonarte Y para nuestros amigos Pilar Ilustrosa José Antonio Isidro Rosas Big Man Johnny Gabriel Y Santa Silvano Muévete Muévete Vladimir Mendoza Goza Goza